¿Sabías que la hacha suena? Dos mil... ¡Vamos así! ¡Haz! Con el Cáceres ¡Oh! ¡Como! ¡Como él! Peti negros unidos son Cáceres 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 ¡Hola a todos! Una semana, creo que correcta de trabajo Luis lo veo cada vez con más ritmo Y eso evidentemente nos viene muy bien Duane también ha mejorado en sus prestaciones Y bueno, nos queda saber un poquito Si el problema que ha surgido con el último entrenamiento con Juan Mac Espero que no sea nada grave Espero que no le impida jugar mañana Y respecto al partido del siguiente rival Que es Aspeite Pues a mí sabéis que tiene una predilección Quizás por cómo juegan O cómo entienden el concepto de los equipos vascos Y quizás el de los equipos vascos El que me parece que juega de una forma más bonita que a mí personalmente me gusta más puede ser Aspeite Un equipo muy rápido Posesiones muy cortas Mucha capacidad de anotación Si bien están abajo en la clasificación Algo que me sorprende tremendamente que estén ahí con el equipo que tienen Y con mucho jugador capaz de anotar Pueden ser, no sé si son el cuarto mejor equipo anotador de la liga Y con un baloncesto muy dinámico Se nota que juegan sin presión Y a mí personalmente me gustan Y han competido en muchísimos partidos Que se les han escapado al final El sin ir más lejos El partido de último contrajo en la grada Que llegan prácticamente a los últimos cinco minutos Con opción de ganar No con opción de ganar Sino que muchas veces estuvieron hasta 12-13 puntos por encima En el marcador Y va a ser un partido Como toda esta liga Y más a las alturas que estamos Pero complicado porque además ya vienen de ganar Y lo comenté la semana pasada En muy pocos partidos no hemos tenido nunca opción de ganar Y uno de ellos ha sido a Peike allí en casa ¿Preguntas? Es un hombre muy parejo Después de los 24 minutos Que está listo para jugar lo que le eche, ¿no? Sí No tiene con que jugar más ni menos Que lo que jugó el otro día Pero está mucho mejor Por lo tanto porque Cuando sales de ese tipo de lesiones musculares Más son las sensaciones que tienen Pero el miedo a que vuelva a reproducirse El tema del pie también lo tenemos bastante controlado Bueno, en ese sentido estoy satisfecho ¿Cuál muere esto? Pues yo creo que ha tenido una hiperextensión Del codo Y ha tenido que dejar el entrenamiento Vamos a ver Espero que no sea Que solo sea eso Y que no sea nada grave Por lo que intuimos Quieres llevar el partido a dos puntos, ¿no? Por si se me carga ¿No contagiarse un poco por ese... Sí, primero porque es lo... Ya ven, es lo que dominamos, ¿no? Que sencillamente estamos muy bien Raro que un equipo nos haga muchos puntos Y sí es cierto que... Quiero jugar sobre todo Más situaciones cortas Más situaciones en media pista Donde creo que somos más... Más consistentes ¿Te acuerdas del partido? Sí, sí Nos sacaron del partido Nunca tuvimos opción A veces nos pusimos 6, 7 Pero nada Fue un nivel de acierto tremendo Tuvimos bastante problema además en el rebote Y eso es algo que debemos mejorar para el partido de mañana Sí, porque en los últimos partidos Ha habido problemas en el rebote, ¿no? ¿Tenemos hasta ahora en el superado? Sí, un poco Por cómo jugamos más minutos Si jugamos con cuatro Cómo jugamos más Vamos a muchos minutos Vamos a tener más problemas en el rebote Evidentemente Que si jugáramos con Mariel o con Mansur Pero bueno Eso pesa Y al final Crees que lo conveniente es la primera fórmula Y luego al no estar Luis Parejo Luis Parejo en los últimos partidos Si os recordáis Se fue a 7, 8 hasta 9 rebotes Y eso también lo hemos notado en falta Sin embargo Creemos que con Duane Aunque el otro día no reboteo Sí que nos puede ayudar En la faceta reboteadora Porque la necesitamos Necesitamos ser más sólidos en ese sentido Porque Primero Porque te va a permitir correr Y luego te da En el otro final El rebote defensivo Te da cierta inseguridad ¿La perspectiva fuera de casa es Menos ético? Sí Bueno Suele pasarle a bastantes equipos de la liga Quizás por eso de su clasificación Pero Ese tipo de De constantes que se dan durante la temporada En momentos como el que estamos pasando ahora De decir Bueno, es que me quiero meter en el play-off Pues cambia Espero que no cambie aquí Pero sí que es cierto que no juega al mismo nivel En casa de fuera ¿De ascenso se habla en el actual En general primero o...? Bueno Somos profesionales Entonces Si no lo habláramos Que es que no estábamos metidos En el En el meollo de la cuestión Y evidentemente se habla Pero también somos conscientes De que no depende de nosotros Vamos a Vamos a ganar A intentar ganar mañana Y ver resultados Primero el resultado de hoy Que hoy Sabéis que juega Fuenlabrada Castellón Que es un partido Muy importante Si gana Fuenlabrada Pues tendrá Pie y medio Prácticamente En el ascenso directo Pero no pasará nada O sea Eso no va a cambiar Ni nuestro ánimo Ni nuestra forma de afrontar Al final de temporada Porque Llevamos bastantes jornadas Sabiendo que quedar Primero el día regular Es complicado Pero así todo Bueno Mientras que matemáticamente Podemos intentarlo Pues no más ¿Has tenido la oportunidad De ver un vídeo Que hay con él De la red Sí, sí Un error grave De concepto Del árbitro Que en este caso No beneficia Pero Lo que más me preocupa Es que este tipo De situaciones Que se dan Cada día Se solucionen A través de un vídeo En Twitter En redes sociales Me preocupa muchísimo Porque me parece Que es un error De arrafado Porque yo Puedo hacer ahora mismo Puedo Hacer un montaje de vídeo De tres, cuatro partidos De lo que ha habido Ha habido Errores conceptuales graves Que me han perjudicado Y no lo he hecho Este tipo Este tipo de problemas Se solucionan de otra forma Hablando con el dictamento arbitral A través de la federación Y no por las redes sociales Que me parece Un error Garrafal Garrafal Hacer muy poco Bien al Al vance Poquísimo Por no decir Que le perjudica gravemente